Hoy decido mejor olvidarte y beberme tu recuerdo En unas copas de tequila Hoy me pierdo en la cantina Hola que tal amigos yo soy Mario Maso y estoy aquí en Enlace Televisión para contarles un poco de mi canción Por Despecho Es una canción que nace a raíz de experiencias vividas de experiencias que me han contado y decido volverlas una canción con la cual se van a identificar muchas personas que han sufrido un despecho Tú no mereces mi desprecio Me queda más que invitarnos a que se queden en Enlace Televisión Y vean por despecho, se los dice Mario Maso ¡Está bueno!